Hola, 45 años está cumpliendo nuestro Sábado Felices y yo acompañado al elenco de Sábado Felices por 30 años. La primera cosa que yo grabé se llamaba Los Majitos, era con Carlos El Mocho Sánchez y con Enrique Colavisa. Sí, Los Majitos, yo sí soy de una generación más cercana. Sí, en serio, yo empecé en Sábado Felicitos, con decirles. Sí, sí, a mí me entrevistaba Memo, me decía, ¿qué haces y lo ofendía a mi hermana? Era todo lindo con eso. Hace 18 años nos enamoramos y pues es evidente que hay una diferencia de edades y pues cuando nosotros comenzamos la relación recuerdo que dos veces me lo quitó bienestar familiar. Y es que no era fácil, es que no era fácil yo poder decirle a los amigos, a la familia que estoy saliendo con la gorda Fabiola. Yo me acuerdo que cuando le dije, papá, lo que pasa es que pues yo me voy a ir a vivir con la gorda Fabiola y me dijo, papi, le respeto el apetito. Y nos dimos el primer beso y yo quedé pero enamorada y para siempre me arreglo para que ese hombre me vea bonita. Uy no, Dios mío, yo me depilo. Claro que eso me toca a mí hasta con espejos retrovisores y todo. Pero lo que más sufro es para conseguir ropa interior sexy. Porque sufren hasta las flacas. Ahora imagínese yo, me fui a una tienda de estas y le dije, señorita, estoy buscando unas tangas. Quiero ver unas tangas para mí. Y la señorita me quedó mirando y me dijo, yo también. Es que eso es complicado. Yo me acuerdo aquí dentro del grupo de Sábado Felices, no sé si don Alfonso se acuerda, aquí en el grupo el primero que supo de nuestra relación fue Mandíbula. Sí, yo me acuerdo que yo le conté, ¿cierto? Me acuerdo que yo le conté y me dijo, no se meta con esa vieja porque le va a pesar. Pero igual nos metimos los dos y a mí lo que me interesó de ella, lo que me apasionó de ella era que era una mujer berraca, echaba pa'lante. Fuerte. Sí, y también estuvo en política. Sí, gracias a Dios yo la regeneré nuevamente. Sí, ya estuvo, sí, me tocó meterla a la fundación La Luz y todo. Eso fue una cosa impresionante. Pero igual, sí, es más, a ella le gustaba la política desde hace mucho. Tú estuviste en juventudes con Gaitán, ¿cierto, mami? Perdón, con Galán. Con Gaitán. Yo me enamoré. Me enamoré de él cuando se ganó el carro acá en Sábado Felices. Ah, si año 96, uy, tan gasolinera. Sí, ¿no? Ella era la que se subía al carro y decía, uy, le echó 50 mil de corriente, 80 mil de premium, uy, papi. Pero igual nosotros también peleamos, no somos solamente la pareja 10, no. Nosotros peleamos, una es cierta gorda que casi nos separamos. Ella me demandó por alimentos y no le creyeron. Pero usted aquí en este programa consiguió su media naranja. Ah, sí, aunque a mí me tocó el bulto entero y todo, pero... Pero igual ha sido algo muy bonito, ¿cierto, gorda? Yo me acuerdo la primera vez que nos... ¿Te acuerdas? Porque ya nos hemos casado varias veces. Nosotros nos hemos casado, yo me acuerdo, ¿cierto? Y ahorita nos casamos nuestras quintas nupcias, ¿no? En diciembre, sí. Y en diciembre fueron nuestras quintas náuseas y esas... Ay, perdón, upscias. Y yo me acuerdo, ¿cierto, gorda? Y eso se pone uno nervioso, ¿cierto? Yo me acuerdo, ay, gordita, gordita. Ay, siento maripositas en el estómago. Ay, no te vas a tirar uno de esos aquí. No, 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 tranquila. Y yo me acuerdo, ¿cierto, gorda? Y los del elenco son fregados. Ah, son mal... ¿cierto, te acuerdas? Ah, que sí, ¿qué? Ah, llegaron allá el día al matrimonio. Eso, se juntaron todos, hicieron la vaca y compraron un bulto de limones. Y llegaron con él allá y se lo regalaron a Polilla, dice que para que en la noche de bodas pusiera, pudiera cortar la grasa. Sí. Sí, pero bueno, hay una de las cosas importantes, ¿acuerdas? En la primera noche de bodas que tuvimos nuestro primer matrimonio, ¿no, gorda? Ella apagó la luz porque no le gustaba, que no, sí. Y entonces apagaba la luz y empezaba a sonarse uno por ahí. ¿Qué es eso? Eran mis boxers, ¿no? Entonces yo le dije, tranquila, fresca, no se preocupe. No se preocupe que no la muerden. Y lo más caso es que la primera vez que yo creí que ella era virgen. Un momento, lo que pasa es que él con ese afán no me dejó quitar las medias veladas. Pero... Pero hay... Hay una cosa que yo les digo a todos ustedes. Gracias a don Alfonso Lizarazo que creó este programa que nos pudo unir. Gracias a don Alfonso yo me pude casar con esta mujer. Igual lo sigo queriendo, don Alfonso. No se preocupe. Él ha sabido alimentar este amor. Y a lo largo, a lo largo de estos 45 años, hemos estado no solamente en ese escenario, sino en los escenarios más difíciles que son los de la vida. Y hemos aprendido una lección. Una lección que se resume en dos palabras. Y esas palabras son humor y amor. Gracias, Colonia. Gracias. Gracias. Gracias.